¡Suscríbete al canal! Y estaba pensando si me había dejado por los lados de la plataforma alguna base En la que pudieran nacer y teletransportarse Pero es que lo único que yo veo que puedan nacer Es en la superficie, o sea, en lo que sería el techo Pero está bastante bien iluminado Entonces no entiendo dónde narices están naciendo estos mamones ¿Por qué no? No sé Uy, que me pincho Es que no tengo ni idea ¿Ayer había? ¿Hoy no hay? Bueno, no sé A ver, tenemos ya una calabaza y una sandía Voy a dejar esta piedra abajo y vamos a empezar a recoger Baja Dejar todo esto por aquí Esto, esto, esto y esto Voy a llevarme un poquito de piedra No tengo más semillas Vale, tengo dos calabazas aquí Y cuatro sandías Pero creo que eso es suficiente Voy a coger huesos Ah, mira Bueno, no pasa nada Vamos a hacer también estos huesos Perdón Voy en mil A ver si... Es que necesito más semillitas de estas Cuanto antes mejor Para poder Seguir con todo Ampliando la huerta ¿Veis? Ahora me ha dado seis Ah, tengo que poner más agua aquí Me lleva la corriente y es un coñazo Es un coñazo porque piso toda la... Oa, si tuviera madera suficiente la hacía la tapa Pues igual se la hago Dos, tres Un, dos, tres Tenemos huesos de sobra La trampa la verdad es que nos ha salido bastante, bastante bien A ver, ponte ahí Oye Me ha troleado, descarado Le ha puesto... Le ha puesto el... El huesito en el lado al lado Que ya estaba crecida Mira, tengo veintinueve Tengo de sobra Eh, ¿qué iba a coger? Ah, por cierto Las setas gigantes también Es verdad Eh... Se me acaba de irla Oye, iba a hacer algo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, déjame... Déjame probar una cosa Déjame ver si se podía hacer algo de esto así Ah, Sara Céntrate ¿Qué quieres hacer? ¿Esto qué leches es? A ver si es lo que yo creo que es Genial Genial, vale Esto lo voy a usar para el huerto Ya veréis cómo Dos, tres No va a ser suficiente Dos, cuatro, cinco Sí, porque esta me sobra Vale, yo creo que ahora sí que llegan Huesito por aquí Voy a cubrir el agua Con estos escaloncillos Pues ahora os enseño cómo El huesito era para aquí Y ahora esto me lo llevo todo No me quedan semillitas Por aquí Decía yo que me había dado pocas Solo me ha dado una de más Qué asco, de verdad Lo que voy a hacer es esto A ver si me sale bien Así al cubrir el agua No me caigo Y no piso el El cultivo a la hora de salir Guau Está aquí Esto lo quito ahora, eh Yo siempre lo hago con madera Pero como aquí tengo más Ay, mierda No Que la lías Sarita Como aquí me sobra más Piedra que madera Joder Sará Ay Torpeza, por Dios Ni que estuviera sobrada tú De material Es que no quiero pisar eso Vale, y me encanta Porque no puedo subir Fracaso Absoluto Bueno, ya lo podemos quitar En verdad Esto todo lo puedo quitar Porque ya está cubierto el agua Y ya no me va a hacer más falta Así Le decía yo que no me voy a dejar moverme Y así Es un buen método Peligroso Un poco Pero mola No, y aparte Al Uff ¿Ves? Si es peligroso Madre de Dios Eso ahí Bueno, podría haberle puesto una de las normales Sí, lo sé ¿Y tengo? Sí Ahí Modo castillo Esto como no tiene nada Me da igual Dos Me voy a quedar corta Al final es que Les eché bastante La verdad Y esto lo rompemos Fuera 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 Esta la dejo Me van a hacer falta más Así que voy a dejarlo aquí Y voy a por más Tú ven conmigo Torchita Torchita Uy, 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 uy Esto tiene más peligro Lo que yo te diga Esto tiene más peligro que poco Tú rómpete Que te veo de venir Esto está aquí Y aquí ponemos una de estas Y aquí otra ¿Ves? Es que me tira esto, eh Como me descuide Me voy para abajo Tengo que tener cuidado Mesa de crafteo A más piedra Esta Bueno Suficiente yo creo Vamos arriba otra vez Es un poco peligroso Pero Pero a la vez Me es muchísimo más cómodo Muchísimo más Para mí por lo menos ¿Por qué no? ¿Y la piedra? Porque no estoy pisando El cultivo todo el tiempo Y al caminar sobre piedra No sé Se me hace mucho más cómodo A ver ¿Es esta? Sí Vale Al pisar el cultivo Sabéis que muchas veces La tierra Joder La tierra que está varada Se pone normal Y Y si tiene semillas Siempre se pueden Se pueden romper ¿No? Es el peligro Y tampoco Más adelante Pues seguramente Ya tenemos tantas semillas Que nos va a dar un poco igual Perder dos o tres semillas Pero ahora mismo Yo creo que ahora mismo Perder una semilla Es Crucial casi Cuanto menos una putada ¿No? Aquí me voy a echar Tranquilamente Buah Que se me ha cogerado esto Ya tío Puñetera La glacial esta De las pelotas Ahí Y ahí Oye ponte Bueno oye pues No está mal esto ¿Está haciendo de noche? Sí Huertico majo aquí Esto Voy a tener que arreglarlo Y voy a Voy a plantar las semillicas Antes de irme para abajo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y me sobra una Aquí Siete Y vamos a dormir Y mañana más y mejor Si quiere bajar Espada humana Como siempre Pero si las moscas Y a ver si hoy Nos encontramos Algún enderman Por la mañana ¿No? Vamos para allá Hola Parece todo bastante limpio ¿No? Por lo menos En apariencia No sé Dos días seguidos Con Dos días seguidos No No fue solo uno Eran dos En un día dos endermans Y yo Hoy No veo ninguno Oye Esto voy a quitarlo Que esto aquí no pinta nada Nada más que Una posible hostia Esto todo lo vamos a quitar Y así Corremos menos riesgo De caída Esto no nos hace falta ya Oye ¿Tú vas a crecer hoy O lo dejas para mañana? No Lo digo por Porque sería lo tuyo ¿No? Que crecieras un poquito Y tal Te desarrollaras Porque tengo más plantado Muy probable Bueno Vamos a coger Las Sandías amigas La calabaza Eh 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 Mierda Ay no Que susto Bueno Aquí hay algo raro Esa siempre da Hay unas semillas Más sandías Tenemos de sobra ya Genial Lo voy a quitar Porque como estoy viendo Que me da semillas Genial Lo volvemos a plantar todo Y estoy pensando En dejar toda esta zona Para el cultivo del trigo Y ampliar Otra Otra zona de la isla Para Para poner el tema Las calabazas Y esto Aunque yo creo que es bastante Grande ya esto ¿No? Pero Creo que me va a gustar más Voy a coger Echar un par de cubitos Más de agua Por aquí Vamos a Arreglar un poco Este tema Que no me No me está molando Nada Como se me está quedando Esto para arriba Esto para arriba Hacer las cosas así A prisa y corriendo Es lo que tiene Que salen como el culo Vale Así mejor Taca y taca Y dejamos Estas tres filas O cuatro Mejor Si voy a poner Otro cubito de agua Por aquí Dame la tierra Y Y el resto Ah mira Ya ha crecido Un piso El cactus Genial Y aquí Un cubito de agua Ah Oye He escuchado Un enderman Pero ¿De dónde Coño Sale Tío? Que estoy llena De cosas Tío No me mates Oye Cabrón Los enderman No se queman ¿Dónde está Tío? Se ha pirado Me vacila Tío No entiendo nada No entiendo nada De lo que está pasando Pero es que Lo estoy escuchando ¿Se lo habrá metido En mi casa? Míralo A ver Mamón ¿Qué haces aquí tío? ¿Quién te ha dado Permiso a ti? Vale No entiendo Nada No entiendo nada